hola hoy vamos a conversar las declaraciones andrés arau que se las tenía un poco creo que fue el mes pasado y se las debía pero viendo los archivos recién me di cuenta aunque una noticia vieja es muy importante y es un secreto a voces donde ya le vamos a mostrar la captura andrés pero para que tenga un contexto que danilo carrera financió es decir aportó con dinero con dólares con plata como ustedes quieren decirle a la campaña presidencial de guillermo lazo y no sólo en ésta sino en todas las ocasiones que guillermo lazo ha intentado ser presidente del país danilo carrera es uno de los principales financiistas que es cuñado de guillermo las y como todos sabemos la de lo carrera está bien involucrado bien metido en esta situación de las bandas de albania con el caso de gran padrino hernán luque rubén chérez y toda esta gente que tiene lazos muy cercanos con la gente de albania y si vamos a mostrar las capturas pero como le hemos indicado el cn lamentablemente no tenemos autoridades porque no digo en países del primer mundo en países con algo de estado derecho con algo de objetividad esto se investigaría se investigaría porque esto en cualquier país esto de una sólo investigar pero aquí no en el ecuador bien vamos a comenzar con lo que dice aquí el señor andrés araos miren dice para que para que el gran padrino danilo carrera financió la campaña el lazo ahí está un link del cine ya basta ya vamos a mostrarle dentro de poco la la captura de los aportes de la campaña de guillermo lazo y les hago también esta pregunta si recuerdan cuando les puse en un vídeo que estas bandas albania había puesto un millón y medio de dólares para la campaña presidencial de lazo y ese dinero fue recibido la gestión le hizo danilo carrera rubén chérez y hizo gestión también césar monge que ya no está aquí todos sabemos que césar monge era la mano derecha hombre de confianza de guillermo lazo con su partido creo no hay por dónde darle vuelta así que eso es contundente ese millón y medio de la de las bandas de albania cuando recordarán ese cuento que había metido que hará o había recibió 80 mil dólares de lln y nunca lo podían comprobar y como decía jay me duran barba 80 mil dólares en una campaña electoral no alcanza ni para los caramelos ni para las naranjas es verdad mi estimado amigo 80 mil sonará mucho dinero pero cuando estamos hablando de campaña electoral no es ni para los caramelos ni para las naranjas alcanza pero si hablamos del millón y medio así hace la gran diferencia y así tenemos testimonios de que ese dinero como le hemos explicado lo gestionó danilo carrera rubén chérez y césar monge que son gente que está muy cercana a guillermo lazo bueno como les hemos indicado vamos a mostrarle aquí la captura de la captura de los aportes aquí hay varios nombres no pero vamos a leerlo que también está tenemos al uno de los hermanos de lazo guillermo no es carlos lazo mendoza lazo tiene varios hermanos y hermanas pero aquí están los encerrados en estos rectángulos verde y rojo por ejemplo aquí el propio lazo como es candidato el mismo se aportó todos sabemos que lazo es dueño de un banco tiene dinero tanto aquí en el ecuador como en paraísos fiscales 120 mil dólares se aportó dos no no dos veces sino una vez 120 mil y acá el último 140 mil en total el propio guillermo lazo se aportó el mismo 260 mil dólares ahora aquí los los rectángulos que estamos viendo en verde 250 mil dólares aportó carlos lazo mendoza que uno de los hermanos de guillermo lazo y testaferros también de lazo y aquí en el rectángulo rojo donde está lo más importante 250 mil dólares transferencia actividades económicas ahorros danilo carrera drueg ahí está lo que dice el gran cuñado o el gran padrino como dice andrés raro entonces ya está claro así que uniendo las cabezas no no las cabezas sino las piezas de rompecabezas y es clara la película danilo carrera con rubén chérez vinculados bien bien unidos bien fuertes vinculados con estas agentes de albania y de dónde pues saca ese dinero y quién sabe pues ese dinero de danilo carrera de dónde proviene como justifica mucho más sirve de danilo carrera es accionista del banco de lazo también tiene cuenta offshore pero ese dinero nunca ha sido justificado no sabemos es más o menos como la fortuna de lazo tiene bastante miles de millones de dólares pero sabemos como en el feriado bancario que la fortuna de lazo allá en el año 97 era de un millón de dólares y luego en el 98 ya cuando había pasado ya algunos meses el feriado bancario su fortuna subió de 1 a 33 millones de dólares y cómo justifica pues esos 32 millones de dólares diferencia que en un año 37 todos sabemos que fue por el dinero del feriado bancario por los cdr los certificados depósitos reprogramados que esté sabido este sapo mañoso compraba a la gente desesperada los documentos los papeles que entregaba el gobierno dado rápido para que la gente recuerda si tú tenías millones de sucre y luego el feriado bancario se te hizo mil dólares tú necesitas de bueno en ese tiempo necesitaba medicina comida pagar arriendo cualquier deuda que ven hacia el sapo de lazo decía ve yo te compro ese papel pero no tomar los mil dólares de hogar 400 entonces la gente desesperada por tener algo de dinero lo hacía aceptaba las las condiciones inmorales ilegales y de chulco de lazo él te daba 400 por un papel de mil pero este sabido iba con ese papel y se lo cobraba al gobierno así porque en ese tiempo el gobierno pagaba el 100% es decir el valor de un valor nominal si el papel costaba mil te pagaba mil así que el sapo de lazo le compraba que compraba ese papel de mil a una persona en 400 iba al estado se lo cobraba por mil se ganaba 600 600 horas y así cuántas veces por eso que de uno subió a 33 millones la la fortuna de lazo en ese tiempo entonces ahí está claro ahí está claro que se debería investigar pero lamentablemente no tenemos autoridad ahí está esto algún día cuando lazo se le acabe el poder esto tiene que ser investigado muchas gracias por estar aquí que tengo excelente día nos vemos chao